Queremos invitarles a aplausos para todos los que han participado. Gracias. Gracias. Ahí tenemos al futuro de nuestra tradición, al futuro de nuestro folclore, como nos llena de alegría ver a gente tan pequeñita sobre el escenario. Decíamos que vamos a pedirles a todos que canten junto a ellos una jota, una jota de toda la vida, pero como hemos aprendido esta noche también una jota al ritmo que marcan los tiempos de ahora, es decir, con Chiqui Folk. Sí, porque los tiempos cambian. Hoy celebramos el Día de la Rioja, así que a todos los riojanos, fin Día de la Rioja y hasta el año que viene, en el que celebraremos, si Dios quiere, la tercera gala del folclore de nuestra tierra. Y esperamos verles a todos aquí. Feliz Día de la Rioja, feliz 9 de junio y un aplauso para todos ellos. Feliz Día de la Rioja, feliz 9 de junio y un aplauso para todos ellos. Feliz Día de la Rioja, feliz 9 de junio y un aplauso para todos ellos. Feliz Día de la Rioja, feliz 9 de junio y un aplauso para todos ellos. Feliz Día de la Rioja, feliz 9 de junio y un aplauso para todos ellos. Feliz Día de la Rioja, feliz 9 de junio y un aplauso para todos ellos. Feliz Día de la Rioja, feliz 9 de junio y un aplauso para todos ellos. La estrella del Oroño y la luna del Armero, la estrella de Puerto Mayor, la rosa del Territero. La estrella del Oroño y la luna del Armero, la estrella de Puerto Mayor. La estrella del Oroño y la luna del Armero, la estrella de Puerto Mayor. La estrella del Oroño y la luna del Armero. La estrella de Puerto Mayor.